Bueno, terminó mi primer fin de semana de ILMES acá en Paul Ricard, Francia y bueno, con un sabor un poquito agridulce, por llamarlo de alguna forma ante todo contento y feliz por mi vuelta, por volver a la alta competencia primer fin de semana de carrera después de mucho tiempo la verdad que lo disfruté en ese sentido y más el haber vuelto a un campeonato de este nivel y la European Le Mans Series, como saben, es uno de los tres campeonatos más importantes del mundo en cuanto a resistencia y demás en este tipo de carreras, así que feliz y nada, en base al fin de semana, la verdad que había arrancado muy bien lo que es lunes y martes con el prolo, con los tres oficiales de pretemporada que estuvimos siempre entre los tres primeros la verdad que era muy bueno el ritmo del auto, el potencial que tenía y eso se fue complicando, no el potencial del auto porque la verdad que iba muy bien, pero empezamos a tener fallos al principio, bueno, el free practice 1 con un problema aerodinámico ya que el equipo hizo el coche de nuevo, todo lo que son los fondos y demás y perdíamos mucha carga, eso dicho groseramente, para que se entienda después en el segundo entrenamiento hubo un problema con el motor un problema de temperatura que no pudimos solucionar durante el fin de semana mi compañero en clasificación dio dos vueltas nomás, parecía que se había dentro de todo normalizado, pero nada, largamos la carrera y ya no tenía potencia el motor, la verdad que era más o menos dos segundos más lento por vuelta, era imposible correr de esa forma pero nada, yo me quedé 15 vueltas más o menos en pistas de las 4 horas que teníamos que hacer para ganar un poco de experiencia en lo que es el tráfico y demás ya que es un tipo distinto de carrera y después hubo que abandonar se rompió definitivamente el motor, así que no hubo mucho que hacer pero nada, igualmente contento, como les decía, de estar donde estoy hoy poder volver a este nivel y nada, quedan 25 días para Ismola, para la segunda fecha así que con muchas ganas, es mi pista favorita, vengo de muy buenos resultados ahí siempre así que vamos a hacer todo con el equipo para llegar de la mejor forma les mando un cariño muy grande y seguimos en contacto